Música Hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal Estamos aquí en el capítulo 9 Si no, si, en el capítulo 9 De Light Crusader Y bueno, vamos a ir dándole porque lo dejamos En En una zona con un puzzle Aquí con Esta cosa verde, con este Con esta bola verde, con este orbe verde Y nos habían dado Cuatro letras, N, E, W, S Pero no se corresponden con las del suelo Así que yo creo que estoy olvidando algo de información Si por lo que sea no tengo Ningún sitio más al que ir, volveré aquí Intentaré resolverlo Pero creo que estoy olvidando algo Así que voy a explorar el resto de salas y voy a ver si me dejé algo Que nos dé algo de información Sobre cómo resolver este puzzle Así que bien, vamos a volver hacia atrás Vale, y por aquí estaba el tío que nos decía N, W, S El orden es muy importante Pero no parece que tenga que aplicarlo ahí Porque las letras son diferentes Así que todo me hace pensar Que me estoy Hostias Me hace pensar que me estoy dejando algo No podemos avanzar con el viento Y tengo muy poca vida Vale, justo Hostia, me he quedado un toque Vale, inventario Vamos a darle una poción roja El viento me está jodiendo infinito Y parece que ya Con la vida que tenemos Ni siquiera la poción roja nos cura a tope Vamos a hacer bien el hit and run Recordad que estos goblins son bastante, bastante duros Siempre solía intercambiar golpes con ellos Pero vale, me ha salido bien Nos tira una banana Vale, recordad que nos quedan también pocos ítems de curación Y yo creo que estoy volviendo hacia atrás Así que no había más puertas por aquí Así que Voy a volver mucho más para atrás Pero si por lo que sea no puedo Encontrar otra zona con información Voy a tener que volver allí Y voy a tener que hacer algo al respecto Con ese puzzle que Es que seguro que estoy Que tengo que traducir alguna palabra o algo así Que tengo que utilizar el inglés Porque claro, yo tengo la mentalidad en español Pero este juego está en inglés Entonces Igual con esas letras había algo obvio Que estoy pasando por alto Pero bueno, vamos a investigar Porque teníamos muchas puertas sin mirar de esta zona Así que yo creo que más adelante En otras puertas nos pueden dar algo de información Que nos ayude a clarificar este asunto Vamos a mirar a ver por ejemplo Aquí creo que no podíamos pasar Ah, vale, sí que Vale, vale Este, este Esta zona de antes Que yo creía que no se podía pasar por el viento Si hacíamos los saltos Sí que podíamos avanzar Así que Parece que aquí va a estar la información que nos faltaba De hecho You gain scroll one De hecho puede ser Hasta esa la información que nos faltaba Esto se debería poder leer o algo Vale I finally discovered O sea Finalmente descubrí Lo que es importante La combinación de los cuatro elementos Vale Parece que en la página 2 no hay nada Nada Vale O sea que es solo un fragmento del pergamino Ponía scroll one O sea que necesitamos cinco partes del pergamino Y esta es solo la primera Y nos dice A ver Eh Final O sea Finalmente descubrí lo que es importante La combinación de los cuatro elementos Ah No me dice mucho de momento Así que nos tiene que faltar algo más Vale Esta puerta se abre Bien Y tenemos más goblins de estos Y esqueletos Voy a intentar a ver si puedo pasar sin pelear Porque no me quedan muchas Ahí está No me quedan muchas curaciones Y paso de perder las Hostia Un láser Vale Y el láser afecta al enemigo Así que Igual si le pongo el láser en la cara Se puede morir solo con el láser Voy a intentarlo Aunque me van a quitar bastante vida en el proceso Vale Voy a dejarlo ahí Que se mate él solo Ahí está De puta madre Bueno Me está quitando vida a mí también Pero A ver Si subo aquí arriba No me debería impactar Ese láser Y parece que hay algo más Con las Oh Si que me da Parece que hay algo más Con las plataformas De hecho Debería activar Este botoncito A ver Que pasa con esto Esta plataforma Ha subido Antes estaba tan arriba Mmm No lo recuerdo Vale Creo que Tengo que usar Vale De hecho Ya se ha muerto El pavo este Creo que tengo que usar Esta plataforma Para subir encima De la otra más alta Y hacer algo con ello Porque esta puerta Está obviamente cerrada Así que Vale Vamos a ver Vamos a ver Pero con esta plataforma Creo que no llego A ningún sitio Así que Voy a ver si Baja ahora Si la plataforma Ha bajado Mmm Y obviamente Esto tiene que Servir Para algo Vale Vamos a probar Vamos a probar Vale Subo plataforma Muevo esto Y yo creo Que si salto aquí Salto encima De esto Que se puede Y salto aquí encima Llegaré ahí Vale Yo creo que Con un ataque En salto Llego a la plataforma Vamos a probar Ups Si Dejo de manquear Vale Vamos a probar Si llego Eh Parece que se queda Corto Mmm Pero tiene que ser Esto por huevos Porque si no No tiene ningún sentido Vale Tengo que dejar De manquear un poco Ahí Vale No ha hecho El ataque Que se tira Ahora Vamos a ver Vamos a ver Si consigo Hacer esto Vale No No lo ha hecho Otra vez Igual se activó El botón Directamente Sin pasar Por las plataformas A ver si llego No Ni de coña Tengo que Parece que tengo que subir A la plataforma Utilizando esto Pero es que no llego Ni de coña Y subiéndome A este A Si lo pongo Más cerca De la izquierda Tampoco llegaría Parece que Tiene que ser Con esta forma Si o si Vale Vamos a ver Si consigo Llegar Aunque sea Al botón Vale Es que se queda A punto Pero Igual hay Algo Que no estoy Haciendo Y cuando Quieras El ataque Es alto Y cuando No Vale Vamos a ver Vamos a ver Si no pierdo Mucho tiempo En esto En algún momento Del juego Me tenía Que atascar Gente Así que Lo siento Mucho Si pierdo El capítulo Casi entero Solo por Hacer esta Mierda Vale Vamos a ver O igual Tengo que Acercar Esto Y activar Oh Vale Era mucho Más fácil Joder Sorrigente Por los Dos Minutillos Que he perdido Claro Pero ahora No puedo Subir Aquí Igual Vale Tengo que Dejarlo A una Distancia Intermedia Yo creo Vamos a ver Aunque ahora Va a revivir El enemigo Ah Vale Que esto Empieza Aquí Arriba Vale 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 Entonces Lo único Que tengo Que hacer Es activar Esto Vale Joder No No recordaba Esa información Desde aquí Arriba Si que Llego Entonces Solo tengo Que Subir Aquí No Pero no Quería moverlo Hombre Vamos a ver Y estoy perdiendo Vida Como un Gilipollas Vale Me voy a Me voy a Suicidar Yo solo Subo Esto Igual Subiendo Esto Por aquí Vale Voy a curarme Antes de nada Pos Si acaso A ver La naranja Si me cura Me cura 10 puntos de vida Que asco A ver El corn Otros 10 puntos de vida Vale Pues bueno Algo más de vida Tengo Me voy a meter la banana También Yo creo que me curará Otros 10 Seguramente Vamos a ver Otros 10 Bueno Pues algo me he curado Vale Ahora entonces Igual si subimos esto Vale Si Ahora lo tenemos Arriba Oh Joder Pues lo he resuelto Sin querer Porque claro Al estar ahí arriba Yo creía que lo tenía que activar Manualmente Pero no sabía Que también se puede activar Con el láser Entonces cuando gira el láser Activa la palanca Vale Bien Vamos a ver Y baja Esta plataforma Así que ahora tengo que aprovechar Para subir a esta plataforma Y ahora subirá En la siguiente vuelta O también podría saltar yo Pero vamos Que voy a esperar a que suba Baja esta Y puedo activar Esa de ahí Abriendo la puerta Vale Era un puzzle Algo más Hostia Que me va a matar Era un puzzle Algo más complicado Pero He hecho el retard Se nota que estoy Mentalmente jodido O algo Porque Cualquiera lo hubiera sacado Mucho más fácil que yo En fin Voy a matar este pavo Que me apetece A ver si me tira algo de curación Parece que hay bastante fuego Amigo también Así que se van a matar No me dropea nada Vale Voy a matar a este Parece que si nos ponemos detrás suya No le da tiempo a castear Y es la forma más Más fácil de matarlos Vale Tampoco dropea nada Y estas estatuas Que cada una mira En una dirección Siempre me rayan Porque no se que pensar No creo que haya nada oculto en ellas Pero En este tipo de juegos No sabemos nunca que pensar Con respecto a eso Vamos a seguir avanzando Y tenemos un montón de puertas Vale Esta está cerrada Vamos a mirar primero abajo A ver que contiene Y esto Eh Quiero recordar Que ya nos encontramos A otra aldeana Con un fantasma alrededor Que nos decía Haz algo con el fantasma O algo así No sé si fue Si lo recuerdo del pasado O O ya no lo encontramos En otro capítulo No consigo recordar Ahora mismo Do something About About these gods Haz algo acerca De este fantasma Haz algo con este fantasma Parece que no puedo hacer nada Y creo que esto Creo que esto lo vi De otro sabe No No puedo tener otro sabe Porque yo a esto no he jugado desde Jugué pero muy poco No lo suficiente Para llegar hasta aquí O sea que Esa aldeana Creo que nos encontramos otra Con un fantasma O algo así Porque si no O lo recuerdo De hace tanto tiempo No puede ser No puede ser Bueno vamos a seguir avanzando Que nos queda ya poquito de capítulo Y tengo que hacer al menos este Este puzzle Yo creo Vale Ya sé como se soluciona el puzzle Tenemos que entrar y salir Porque la hemos jodido Y bien Lo que tengo que hacer es Coger esta bomba Ponerla aquí La activamos Y nos quedamos aquí Oh no Nos quedamos a la derecha Joder estoy retrasado Estoy retrasado Voy a hacerlo otra vez Vale Vamos a quedarnos aquí Aquí Y ahora lo que hay que hacer es Justo cuando explote Cambiar de plataforma Entonces Hacemos esto Y reto conseguido You gain music box Eh Juraría A ver que tenemos Por aquí En el inventario Vale He cogido la caja de música Vale Se me ocurren dos cosas Una Que tenga que ver Con la cosa esa De la bolita verde Del orbe verde O Recordáis la pianista Que estaba en la ciudad Igual Si le doy a esta caja de música A aprender A tocar el piano Ya veremos Que hay que hacer Con esta caja de música Porque de momento No tengo ni puta idea Pero bueno Un puzzle más resuelto Y me gustaría matar A esa gente Pero Vale Voy a tocar aquí La caja de música A ver si abre la puerta Por si acaso No creo Pero Vale Parece que no abre la puerta Y por aquí abajo Ah Igual Si toco la caja de música Aquí Pues que se vaya el fantasma Vale Vale Voy a tocarla otra vez A ver No El sonido se desactiva Cuando salgo Mmm Pues No sé para qué servirá La caja de música Pero ya lo veremos En el siguiente capítulo Porque llevamos ya 13 minutazos Y tenemos que despedirnos Por ahí Así que nada Si os está gustando la serie Dejad un me gusta Dejad cualquier comentario Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós